historias de la biblia jesús llama a mateo este es jesús quien es el hijo de dios y el salvador del mundo mientras jesús estaba en la tierra enseñó a todos sobre el amor de dios sanó a muchas personas de sus enfermedades realizó muchos milagros como calmar tormentas e incluso levantó a la gente de entre los muertos jesús estaba en capernaum y estaba caminando cuando vio a un recaudador de impuestos llamado mateo sentado en su puesto los recaudadores de impuestos eran odiados por todos porque muchas personas pensaban que eran tramposos y pecadores pero jesús vio a este hombre y dijo sígueme y sé mi discípulo así que mateo se levantó dejó todo y le siguió más tarde mateo celebró un banquete en su casa con jesús como invitado de honor muchos recaudadores de impuestos como mateo y otros invitados también comieron con ellos pero los fariseos y los maestros de la ley se quejaron con los discípulos de jesús diciendo porque comen y beben con gente tan desagradable cuando jesús escuchó esto les dijo las personas sanas no necesitan doctor los enfermos y luego añadió ahora vayan y aprendan el significado de esta escritura quiero que muestren misericordia no que ofrezcan sacrificio no he venido a llamar a los que piensan que son justos sino a los que saben que son pecadores así mateo pasó a ser uno de los doce discípulos de jesús y lo siguió mientras vivió en la tierra incluso escribió un libro de la biblia sobre el tiempo de jesús en la tierra y sirvió a dios por el resto de su vida y y y y y y